Hola, estamos muy contentos de haber estado junto a ustedes acá en el Colegio José Abelardo Núñez de San Bernardo, pudiendo disfrutar de la obra de teatro La Vuelta al Mundo en 80 días, que es una adaptación del texto original del francés Julio Verne. Quisimos traer el teatro a nuestra escuela para que los chicos supieran lo que era una obra literaria, para que pudieran imaginarse, pero también para que pudiesen transportarse a otro universo, a otros planetas y para que pudieran dejar de lado los problemas que podemos tener en el entorno, en nuestras familias. Siempre estamos contentos de poder llegar a diversas comunas, a diversos lugares y que las artes escénicas se puedan desmitificar, que las artes escénicas también se puedan masificar y podamos ir creando nuevas audiencias que vayan conociendo, que vayan viendo, que vayan apreciando, que vayan riendo y disfrutando y formando estas nuevas audiencias teatrales que son vitales para la cultura, para nuestro país y para la educación. El teatro hace que los chicos puedan imaginarse más allá de la voz, más allá de la imagen, así que esto nos ayuda como colegio a seguir participando en estas obras de teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!